El Distrito Escolar de Gadsden será beneficiado con un presupuesto que se destinará a estudiantes de educación básica en apoyo a su salud mental. Una información de Miriam Ordóñez. El Distrito de Gadsden recibió un fondo de la gobernadora Katie Hobbs que ayudará el mejoramiento estudiantil y brindar apoyo esenciales para los estudiantes del distrito. Vamos a enfocar en apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros maestros que tengan más ayuda, por lo mismo porque nos enfocamos mucho en la educación, en lo académico. El Distrito obtendrá la beca de 5 millones de dólares este año escolar, dinero que están planificando utilizar en personal, así como contratar asistentes para maestros y extender las horas de trabajo de maestros en educación especial. Muchos de los niños cuando duraron un año y medio en casa pues sabemos que no es igual que venir en persona, entonces nos estamos enfocando en poner a todos los niños en donde deben que estar educacionalmente. Aparte de personal, también esperan abrir puestos para consejeros en escuelas. Se enfocarían también en no nada más el niño, se enfocarían en lo emocional, social y irían por ejemplo a visitar a los niños a sus casas, trabajarían con toda la familia para poder ayudar al estudiante. La solicitud fue presentada en mayo por la directora de subvenciones estatales y federales, quien encontró la beca adecuada y aplicó en nombre de la escuela para el beneficio de los estudiantes. Sabemos que la pandemia interrumpió gran parte de nuestras vidas, pero especialmente para nuestros estudiantes, por lo que cualquier apoyo que podamos brindarles a nuestros estudiantes es algo que estamos orgullosos de hacer y vamos a seguir buscando otras oportunidades para ayudar a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes. Al final del año elegible, el distrito tendrá que reportar si la subvención de la gobernadora tuvo un impacto en sus escuelas. El personal administrativo se encuentra emocionados por esta oportunidad concedida a su distrito. Estamos muy contentos con todo el personal, de veras tenemos un personal muy dedicado en la educación y todo, es un equipo buenísimo. El distrito está feliz de recibir la beca y poder ayudar a sus estudiantes en cualquier manera. En San Luis, Arizona, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias.